Iniciamos la conferencia de prensa con el jugador Francisco Acosta del equipo Bolívar de Bolivia. La primera pregunta la hace el periodista Alfonso Garrido de la Pizarra del Inche. Francisco, ¿qué mérito le das a la victoria de esta noche donde remontaron el marcador en dos ocasiones? Se escucha un poco mal, no sé cómo puede... Te lo repito, ¿qué mérito le das a la victoria de esta noche donde remontaron el marcador en dos ocasiones? No, nada, como yo dije en la cancha, creo que fue clave seguir haciendo lo nuestro, ¿no? El debut en una copa tan importante como esta, sufrir un gol en los primeros minutos, generalmente te desconcentra. Y nuestro equipo, hablo por todos, ¿no? No nos desesperamos, perdón. Seguimos con nuestra idea y pues nada, creo que eso fue clave. La tranquilidad y seguir haciendo lo nuestro, no es que hicimos cualquier cosa después del gol. En ese momento la emoción habla fuerte, pero seguimos concentrados y creyendo en nuestra idea. Ya que hablas del equipo, ¿cómo está el grupo tras este triunfo que lo acerca a la siguiente fase? El grupo está contento por lo que hizo, igual sabemos que eso solo empieza, ¿no? Es un objetivo muy importante llegar a la fase del grupo, pero sabemos que son seis partidos y va a ser guerra. Cada partido va a ser una guerra, eso solo empieza, faltan cinco más. Concentrarnos ahora en la paz, hacer lo nuestro, entrar más enfocados en lo que entramos en este partido. Y nada, confiados de que si hacemos lo que entrenamos y siguimos así creyendo en nuestras ideas, en nuestros juegos, podemos lograr. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias.